Hola, buen día. Soy Gina López y tengo la mejor información de la actividad legislativa del Senado de la República. El presidente del Senado, Lidio García, radicó nuevamente un proyecto por medio del cual se elimina el cobro de reconexión y reinstalación de los servicios públicos. Este proyecto de ley establece que no habrá lugar al cobro del recargo por reconexión o reinstalación cuando la causa de la suspensión o el corte del servicio en inmuebles residenciales de estratos 1, 2 y 3 haya sido exclusivamente la mora en el pago de las facturas y el usuario se ponga a paz y salvo con la empresa. La verdad es que es inconcebible y me parece que están atropellando a la gente más necesitada de este país, los están castigando por ser pobres y este es un proyecto social, un proyecto que no pelea con nadie, es un proyecto que pelea solamente con las empresas prestadoras de servicios que se están volviendo cada día más ricas. El senador liberal decidió dar la pelea porque, según él, no se puede convertir en un negocio la tristeza de la gente. Este proyecto ya había tenido trámite desde junio de 2017. Pero tuvo una salida, una mala jugada que hicieron en el gobierno nacional anterior donde objetaron el proyecto. Aquí se presentó un rechazo a las objeciones y fue votado de manera unánime el rechazo a las objeciones presidenciales. Pasó a la Corte Constitucional pero tuvo un vicio de trámite, más no de legalidad. Un vicio de trámite porque en la conciliación de los textos de Cámara y Senado, el texto escogido fue el texto de Senado y enviaron a la Corte Constitucional el texto de Cámara. Entonces tuvo un problema de trámite. Una labor legislativa que busca el beneficio de los estratos 1, 2 y 3, población que según los indicadores de necesidades básicas son los que tienen menores ingresos económicos. Lo que estamos buscando es que estos señores no cobren por esto y al momento de que a ti te corten, el momento que tú pagues te hagan la reconexión sin ningún tipo de costo o con un costo mínimo si llegues al caso. Pero que no sigan atropellando a la gente pagando 45 y 50 mil pesos por un recibo que costaba 16 mil. Entonces eso es inconcebible y vamos a seguir luchando por ustedes. Este proyecto de ley iniciará nuevamente su curso en el Congreso de la República la siguiente semana al iniciar la legislatura. El departamento del Cazanare fue epicentro de la celebración del Día Internacional de la Mujer, pero además se firmaron acuerdos de equidad, capacitación y protección a mujeres víctimas del maltrato. Por tal motivo se adelantó la primera reunión de alcaldesas del país para socializar los proyectos que fueron apoyados por el Gobierno Nacional para brindar a las mujeres alternativas laborales a través de una matorrueda de ofertas laborales institucionales y además la inauguración de la Secretaría de la Mujer como la apertura de la campaña Mujer Segura, donde las autoridades irán a las viviendas de las víctimas para responder a su llamado de auxilio y protección. Estuvieron en nuestro municipio, Agua Azul, Cazanare, donde se socializó la estrategia justicia puerta a puerta, que el objetivo que tiene es articular todas las instituciones para prevenir el maltrato y la violencia contra la mujer. Entonces muy contentos y adicional a esto se inauguró la Secretaría de la Mujer del departamento de Cazanare y quiero agradecer a nuestro exgobernador Alirio Barrera y a su esposa Maricela Duarte, porque fueron los que hicieron posible que hoy tengamos esta secretaría, que son herramientas importantes para que las mujeres podamos surgir. El evento tuvo la participación de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, quien anunció el apoyo institucional para los programas de prevención y justicia para la protección de las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. Pero gracias a que me traje la coequipera más poderosa que podía traer, que era la senadora Amanda, porque con la senadora Amanda realmente hicimos este trabajo con el anterior gobernador y ella todos los días está gestionando en el gobierno nacional todo lo que ha podido para el departamento de Cazanare. Las mandatarias por su parte entregaron un balance de lo que fue este primer encuentro de alcaldesas en la ciudad de Yopal. Sea una senadora Amanda Rocío la que primero los invite a unirnos, a escuchar, a unir propósitos y abrirnos espacios de institucionalidad y acompañarnos también de la vicepresidenta la doctora Marta Lucía Ramírez, pues eso nos permite estar mucho más cerca. Sin duda para nosotras las mujeres quienes llegamos al poder es muy importante manejar la soloridad, trabajar mancomunadamente por el empoderamiento de las mujeres y con este recorrido que se realizó nos dimos cuenta que cuando nuestras mujeres alcaldesas, cuando estamos comprometidas con ese rol podemos hacer realmente trabajos que generen un empoderamiento femenino en los territorios. Realmente es muy grato que nuestra vicepresidenta haya venido al municipio de Aguazula a lanzar su campaña de mujer segura. Este municipio ha sido afectado no solo por la violencia intrafamiliar sino también por feminicidio y pues lo que queremos es que todas las entidades se articulen para garantizar la seguridad a la mujer. Muy contenta, muy agradecida con la invitación que nos hacen desde la vicepresidencia de la república, desde la senadora Amanda Rocío, una experiencia muy enriquecedora donde nos empoderamos como mujeres, demostramos que no solamente estamos preparadas y capacitadas sino que tenemos ganas de cambiar el país, de cambiar el departamento y de cambiar cada uno de nuestros municipios, de aportarle como mujeres al progreso y al desarrollo de la nación. Fue una experiencia maravillosa porque pudimos intercambiar culturas, intercambiar ideas, intercambiar proyectos y además conocimos también la parte que nos va a apoyar todo este tema de equidad de género, de la violencia contra la mujer. Es empezar a hacer las cosas bien, empezar a hacer el apoyo, sentir el apoyo del nivel nacional y el respaldo que ella nos dio fue un respaldo total de acompañamiento desde su vicepresidencia, realizar ese acompañamiento no solamente a Agua Azul sino a todas las mujeres alcaldesas del país. La próxima reunión de mandatarias locales se realizará en el mes de noviembre, donde se evaluarán las acciones que se han realizado para aplicar en otras regiones del país. ¡Mujeres unidas y empoderadas! Sigan conectados con Casa de Leyes luego de estos mensajes institucionales. Ya regresamos. En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos, los arroyos se desbordan, aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones, asegúrate, no te expongas, orgánízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. ¿Estás seguro, doctor? Mire las fechas. Esos medicamentos están vencidos. Vea, mija, vencidas tengo las facturas que tengo que pagar. ¡Coma callada! ¡Ey, pilas! Con la salud no se juega. Van para redes. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. Somos una policía que protege a nuestros niños, niñas y adolescentes. Convencidos que la prevención y sensibilización es la clave de su futuro. Somos la policía de todos los colombianos. Policía Nacional. Policía Nacional. Proporcione botas de caucho nuevas y overoles desechables a los visitantes. Este hongo no causa daño a la salud humana. Consuma banano y plátano con tranquilidad. Hace 200 años, alcanzamos la independencia para decidir nuestro destino. Nuestra identidad. Y nuestra moneda. Un legado que trasciende en el tiempo. Con orgullo presentamos La moneda del Bicentenario de la Independencia de Colombia. 200 años de una nación en el mundo. Banco de la República. Aunque estés lejos. Aunque no te conozca. Aunque las condiciones sean difíciles. Siempre estaré ahí. O si eres mi amigo o mi enemigo. En los momentos de adversidad. Arriesgando incluso mi vida. Siempre estaré ahí. No me importa tu color de piel, ni tu creencia. Siempre estaré ahí. Siempre estaré ahí. Así se va a las alturas. Fuerza Aérea Colombiana. 100 años protegiendo la nación. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Somos una policía que protege la biodiversidad de Colombia. Y entendemos que la prevención y el cuidado son la clave para preservar nuestro ecosistema. Somos la policía de todos los colombianos. Policía Nacional. En lo que lleva el año, más de 170 excombatientes han sido asesinados. Razón por la que la Comisión de Paz del Senado creó un nuevo organismo para la protección de los reinsertados del país. En lo que va del año, más de 170 excombatientes que le apostaron a la paz han sido asesinados. Razón por la cual la Comisión de Paz aprobó la creación de un organismo de alto nivel que se dedique exclusivamente al seguimiento de los casos de amenazas, riesgos y asesinatos de reincorporados o reinsertados en el país. Y esta comisión de alto nivel a la que esperamos se incorpore la señora ministra del Interior, la ministra de Justicia, el ministro de Defensa, el fiscal general, el procurador general, el defensor del pueblo y el director de la UNP, pueda semanalmente rendir un informe sobre la situación de riesgos, amenazas y esperamos no más asesinatos de quienes le apostaron a la paz. El acto legislativo, que se desarrolló en medio de una sesión extraordinaria y conjunta de Senado y Cámara, contó con la presencia de 15 congresistas, quienes fijaron sus posiciones al respecto. Manifestar el absoluto rechazo al asesinato de desmovilizados de las FARC, bajo ninguna circunstancia nos parece aceptable que eso pase, y por supuesto la voluntad del gobierno es categórica como la de nuestro partido en la defensa de los derechos de la vida de cada uno de quienes se comprometieron con el acuerdo. Para generar un ambiente de evaluación, de reflexión y de proyección de los temas que corresponden a la seguridad de los reincorporados. La comisión que se ha creado aquí, no solamente irá a abordar estos temas del asesinato sistemático contra nuestros compañeros, sino también la crisis humanitaria que ocurre en todo el territorio. En su momento, el congresista Arroy Barreras, además de sacó durante la sesión, la invitación del Instituto de Paz del Congreso de los Estados Unidos a la Comisión de Paz del Senado, a participar en un taller que organizará con el propósito de crear escenarios de consenso con temas sobre la implementación de los acuerdos. En el Salón Amarillo del Capitolio Nacional se llevó a cabo el cuarto plan de acción para trabajar en pro de una entidad transparente. La Presidencia, la Secretaría General y la Dirección General Administrativa del Senado de la República socializaron el cuarto plan de acción por un Congreso abierto y transparente ante representantes de diversas entidades del Estado. El secretario privado de la Presidencia del Senado, Carlos Viana Zuluaga, como delegado del presidente Lidio García Turbay, expresó que desde la mesa directiva del Senado se le está dando mucha importancia a la participación ciudadana en estos procesos. Es en esto en lo que este plan de acción ha hecho énfasis, en el tema de las comunicaciones, porque reconocemos que la permanente y constante participación ciudadana es lo que nos permite a nosotros fortalecer la transparencia. Por su parte, la jefe de la División de Planeación y Sistemas, Diana Plata, sostuvo que el Senado está comprometido en seguir avanzando en la transparencia y se refirió a los compromisos adquiridos en el cuarto plan de acción. Tenemos cinco compromisos en este plan. El primero está relacionado con los temas de transparencia y rendición de cuentas. El segundo con datos abiertos y herramientas tecnológicas. El tercero con participación ciudadana. El cuarto compromiso es con el tema de comunicaciones. Y un quinto compromiso en relación con la integridad pública. Entre tanto, la jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado, Raquel Gutiérrez, reiteró el compromiso de esta dependencia en la consecución de un Congreso más transparente. Habló de herramientas que estarán a disposición de los ciudadanos, como la app Mi Senado. Se va a hacer el relazamiento de la app, que es una aplicación en la que los ciudadanos van a poder ver en vivo las sesiones de plenaria y de las comisiones. Igualmente podrán interactuar con los senadores, podrán participar en las encuestas que se van a publicar en esta app sobre los proyectos a discutir y recibiremos a través de ellos las sugerencias, comentarios y opiniones sobre lo que se está discutiendo en el orden del día del Congreso. Durante el desarrollo del evento intervino Fernando Segura de la Función Pública, quien dictó una charla sobre el Estado abierto y la integridad en el ejercicio público. También se abrió un espacio para escuchar las posturas y cuestionamientos de representantes de la sociedad civil y del Estado. Y para finalizar la jornada, los asistentes participaron de un taller práctico sobre la percepción de corrupción. Y en nuestra sección Día a Día en el Senado por un Congreso abierto y transparente se erradicaron tres iniciativas de los senadores Jonathan Tamayo, Aida Bella y Edgar Pacheco. Incentivos para reciclar envases de plástico de un solo uso es la iniciativa legislativa que la senadora Aida Bella lidera desde el Congreso de la República. Estamos buscando que las entidades que realmente están vendiendo todas estas cosas pongan también sitios de reciclaje donde el ciudadano pueda tener un bono por la cantidad de envases que deposita, como lo hacen en cualquier país del mundo. Aquí en el Congreso nace una propuesta en favor de los hombres y las mujeres que hacen parte de las fuerzas militares. Veamos qué nos dice al respecto el senador Edgar Palacios, autor de este proyecto. Es ajustar el artículo 219, el segundo inciso, donde hay una prohibición a un grupo de ciudadanos en Colombia, en este caso las fuerzas militares y policía. Ellos no, se les prohíbe por supuesto ser deliberantes en el sentido de que sean politizadas nuestras fuerzas militares y por supuesto estamos de acuerdo con que no deben ser politizadas, no son un partido político, pero ante todo son ciudadanos. En nuestro cierre, el senador Jonathan Tamayo expresó su preocupación ante las letras musicales que atentan contra el buen nombre y la dignidad de las mujeres y los menores de edad. Vemos en centros comerciales, en parques, como hoy en día en los mismos juegos infantiles la música habla de sexo, habla de violencia, de rebeldía, habla de incentivar a los jóvenes a las drogas. Y hoy vemos tristemente niños de 10, 11, 12 años viendo a las mujeres como un objeto sexual. Incluso más preocupante aún vemos mujeres, niñas de 10, 11, 12 años también sintiéndose como un objeto sexual porque realmente esta música está acabando con la salud mental de nuestros niños jóvenes y adolescentes. Una importante visita para la economía del país recibió el presidente del Senado Lido García por parte del sultán Bin Zahed Almazori, ministro de Emiratos Árabes. La visita de su excelencia al sultán Bin Zahed Almazori, ministro de Economía de Emiratos Árabes, a Colombia se convirtió en la oportunidad clave para abrir uno de los mercados más importantes y con mayor poder adquisitivo de la península arábica. Con un recorrido por el recinto del Senado y el Salón de la Constitución, el mandatario del Congreso, Lidio Arturo García Turbay, compartió con Almazori algunas de las características de la legislación política colombiana. Luego se reunieron en el Salón Protocolario de Presidencia del Senado en compañía de 20 empresarios de esa misma nacionalidad para explorar posibilidades de negocios. Esta sería una gran oportunidad para la expansión de Colombia en esta región del mundo y así abrir la puerta a productos nacionales. Continuamos con más información de la actividad legislativa luego de estos mensajes institucionales. Listo. Estos son los materiales con los que vamos a trabajar. No vamos a utilizar estos materiales tan costosos. Mejor miren. Acá está esto. Podemos cambiarlo por algo que nos beneficie más. ¿Cómo se entiende? Ey, corruptos. Pilas que van para redes. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. Somos una policía que protege a nuestros niños, niñas y adolescentes. Convencidos que la prevención y sensibilización es la clave de su futuro. Somos la policía de todos los colombianos. Policía Nacional. En Bogotá, hay 8 millones de habitantes en 20 localidades. Y en todas ellas, la Personería de Bogotá protege los derechos de los ciudadanos. En las Personerías Locales, reciba orientación gratuita en temas de salud, servicios públicos, convivencia, quejas contra funcionarios, declaración de víctimas, temas jurídicos y mucho más. Diríjase a la Personería de su localidad. Estamos en toda la ciudad. Personería de Bogotá, al servicio de la ciudad. Somos los soldados del Ejército Nacional de Colombia. Representamos a todos los héroes que a través de las diferentes épocas y batallas han llevado con honor y valentía la victoria, el progreso y los sueños de todos nuestros hermanos. Llevamos más de 200 años entregándolo todo por Colombia. Y nuestra misión siempre será... ¡Avanzar! Héroes Bicentenarios, avanzando por Colombia. Ejército Nacional. Con el fin de incluir las propuestas de los gremios del sector transporte, el senador Iván Darío Agudelo socializó en el Congreso el proyecto que tiene como régimen sancionatorio el sector transporte. Hoy la informalidad en el transporte está siendo de las suyas porque no hay sanciones reales sino normas generales de los códigos civiles y comercio, afirmó el senador Iván Darío Agudelo, quien ratificó la intención de establecer el régimen sancionatorio del sector transporte en un evento realizado en el Congreso de la República con todos los participantes del sector. El deseo siempre de proteger al usuario, pero también de que el empresario se sienta reconocido. Para que ellos mismos sean los defensores de este régimen sancionatorio. Tenemos grandes retos que se convierten en grandes oportunidades. Seguiremos recorriendo el país, escuchando a los diferentes actores. Pese a que la aceptación del gremio es unánime en favor de la nueva ley del transporte, los intervinientes realizaron sus aportes y pidieron la inclusión de todo el territorio nacional para meter en cintura a motociclista y vehículos que no cuentan con ninguna medida de seguridad. Que los conductores de taxi, que tengan el taxímetro adulterado, que tengan un mal comportamiento en la vía, que a plenas ocho de la mañana estén preguntando para dónde van. Yo no le estoy diciendo a la una de la mañana vaya recoja tres bandidos y llévelos a un sitio peligroso de la ciudad, como ha sucedido, que nos han asesinado a varios compañeros. No le estoy diciendo a esa hora, llévelos por obligación. Pero a plenas horas del día, donde el usuario necesita el servicio, ese conductor, por mal comportamiento en la vía, por el taxímetro adulterado, por todo este tipo de cosas, le vamos a hacer quitar la licencia de conducir de servicio público. Muy importante la labor que cumple Guardacostas y la Infantería de Marina en el control operativo de la actividad de transporte en lo fluvial y en lo costero. Específicamente en los alcances de muchos de los conceptos que en la apreciación de nosotros han quedado demasiado genéricos, que son un riesgo para la interpretación, que ha sido el mayor problema que siempre tenemos en todo este tema de la inspección, del control y de la vigilancia. El gobierno nacional y las autoridades departamentales avalaron la iniciativa con algunos reparos por las diferencias regionales. Es prioritario que se tenga claridad en cuanto a cómo son las funciones de cada una de las autoridades en el país. Porque como este proyecto tiene mucha prevalencia es la superintendencia de puerto y transporte, pero sabemos que somos un país de regiones, donde el transporte está también regionalizado. Entonces, si la subcompetencia toda la va a tener la superintendencia de puerto y transporte, entonces en las regiones, ¿cómo vamos a hacer para controlar? Va a ser imposible que la superintendencia solamente esté en Bogotá. En cambio, las demás autoridades estamos en el territorio. Actualmente hay un régimen, pero las necesidades ya del sector, las realidades que estamos viviendo y los instrumentos con los que cuenta la superintendencia de transporte, requieren una modificación, sobre todo para fortalecerla y para garantizar que todos los que participen en el mercado, quienes son legales, quienes son formales, puedan hacerlo de manera que se desarrollen de la óptima manera posible y no con las dificultades que están encontrando hoy por hoy. Yo creo que este ejercicio es muy enriquecedor porque el aporte de todos los que participan en los gremios de transporte es importante para que esa ley 225 tenga muy buenas bases y cuando se sancione, pues la gente se sienta incluida. Finalmente, el senador Iván Darío Agudelo anunció foros informativos en todo el territorio nacional para la elaboración del régimen sancionatorio en el transporte. Aquí finaliza Casa de Leyes, pero recuerden pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos consiguen como arroba senadogopco. Hasta una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!